Si habrá cambios en el gabinete, quienes piensan que el gabinete de gobierno del estado se mantendrá intacto, se equivocan, pues ha llegado el momento de una muy sana oxigenación. No obstante, y pese a que algunos de dentro y de fuera apuraban vísperas y pasaban noches enteras confeccionando listas de movimientos en el equipo de colaboradores de Tere Jiménez, su esfuerzo fue vano, pues los relevos no llegaron con la entrada del segundo año de gobierno, por el contrario, la oxigenación vendrá solo en el momento y en los espacios que determine la propia gobernadora, nadie más. Una cosa es segura, 2024 iniciará con caras nuevas, eso es indiscutible, tanto por los movimientos naturales de aquellos que se quieren ir a probar suerte a las campañas, como por aquellos que no dieron el ancho.